En la película de Suicide Squad, un grupo de convictos es obligado a trabajar en equipo para destruir una prisión y laboratorio nazi y enfrentar a un extraterrestre que tiene poderes telepáticos. Estos antihéroes son Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Polkadot Man, Ratcatcher 2, Simon King, Shark, Blackguard, Javelin y la hermosísima Harley Quinn. La producción, que se encuentra disponible en plataformas digitales, está basada en los personajes de DC Comics, secuela no directa de Suicide Squad del 2016 y la décima entrega del universo extendido de DC. En el film hay un personaje muy, pero muy especial. Milton se une a la misión del Escuadrón Suicida y apasionadamente colabora en todo lo que puede, aportando además una muy necesaria dosis de humor. El actor que lo interpreta es Julio César Ruiz. Con él, hablé de manera virtual. Vean esto. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. Oye, mi tremenda película y además quiero decirte que me reí mucho, me divertí mucho con tu personaje. ¿Cómo fue el ambiente con este elenco? Fíjese, fue una, para no decir una canción de Enrique Iglesias, pero fue una experiencia bien bonita. Religiosa. Algo así, algo así, ¿verdad? Se me vino esa palabra. No, la cosa es que, mire, era algo bonito porque todos, todos venimos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y todos nos conectamos para hacer algo especial como esta película. La visión de James Gunn para The Suicide Squad era algo que nomás él podría decir en su modo, así como lo hizo, ¿verdad? Me la pasé muy bien con todos ellos, aprendí bastante de todos los actores, del director, de la gente con quien trabajé todos los días. Ya me le digo, eran una de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. O sea, era algo bien padre. Ojalá que pueda seguir haciendo lo mismo con la misma gente y seguir aprendiendo. Él te dio mucha libertad, yo siento, porque hay muchas expresiones con tu cara que nos informan mucho acerca de quién es este personaje de Milton. Y sí fue así, ¿cierto? Él te dio como ciertos parámetros de comportamiento, pero tú le aportaste mucho a este personaje, ¿no? Él fue muy bueno conmigo en el modo que me dejó hacer lo que yo pensaba que era el personaje. Claro, sí, había unas cositas que él pensaba que podía hacer mejor y, claro, él tiene esa visión de director. Lo hacemos, ¿verdad? Pero sí, él era muy libre en el modo de que te deja hacer lo que tienes que hacer como actor. Y es nomás para decir la historia mejor. Si hay notas que dar, es para hacer la historia mejor y es todo. Durante tus escenas ocurren muchas cosas simultáneamente. Creo que esto es una cosa que pone a este director aparte, porque es que en serio la complejidad de cada escena es bien importante. ¿Cuánto ensayaban ustedes cada una de esas escenas para que la coreografía saliera perfecta de todo? Sí, sí ensayamos. Yo tuve unas escenas que comenzamos a ensayar como un mes o dos meses antes de la película. Pero, claro, eso no va a ser lo mío, ¿verdad? O sea, me imagino que las escenas todavía más grandes eran... A lo mejor podría tomar más tiempo, ¿verdad? Practicando con lo que tengan que hacer. Dame su papel. Vale, sí, sí, permítame. ¿Están buscando a alguien? No, no, yo no, yo no, yo no. Nada más permítame... Tú dices que en esta película el elenco es de muchas partes del mundo, pero yo siento que hay una mayoría de hispanos y hay mucho texto que es en español y salen los subtítulos en inglés. Y eso me gusta mucho porque se cambian los roles. Como que ahora los estadounidenses o quienes hablan inglés tienen que hacer el esfuerzo y leer un poquito también cosas que nos tocó a nosotros toda la vida. O sea, ¿cómo te parece a ti eso? Mire, la película es tan buena que, aunque no lo leas, la entiendes. Sí. Él puede decir una historia, James Gunn puede decir la historia con puros visuales. Sí, ¿con efectos visuales? Con efectos visuales, ¿verdad? Él puede contar la historia sin decir palabras y la entiendes. Entonces, claro, se pueden dar una risita con eso, ¿verdad? Pero, como le digo, aunque no la entiendas o no puedas leerlo en esa forma, te vas a divertir bastante con esta película. ¿Ya la viste, verdad? Ya, me encantó. O sea, me la quiero repetir. Hay unas secuencias que me parecieron increíbles. Hay una de Harley que para mí es de lo más espectacular que he visto en el cine en mi vida. Es una cosa maravillosa. Sí, me gustó mucho. Es la cosa, gente lo dice y a lo mejor no creen, pero a mí, en serio, yo soy un fan de James Gunn, ¿verdad? Yo he visto todas sus películas, me encantan todas. Y no lo más, no lo más porque estoy en esta película, pero te lo juro que siento que podría ser su mejor proyecto hasta el día. Era algo bien padre por vivir y ver en la televisión, en la pantalla. ¿Quién es ahí? ¡Ságanle, coche! Oiga, permítame. ¡Salga! ¡Nom, nom! 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 Debe sentirse muy especial que uno tenga como un ídolo cinematográfico y esa persona termine dirigiéndolo a un niño en una película en la que da tanto, ¿no? Mire, yo he trabajado muy duro para llegar a donde está, pero no llego ahí sin las oportunidades de gente como James Gunn. Él, él sí me dio esa oportunidad y le agradezco bastante, pero sí, como dice usted a mí, para que yo comencé de actor como, ¿qué es la palabra? Perdón, perdón, ¿como hobby? Sí, como un hobby, como un hobby, ¿sí? Un pasatiempo. Un pasatiempo, ¿verdad? Me encantaba, siempre lo hacía. Pero la primera vez que un director me dijo, te quiero para mi película, dije, oh, entonces sí lo puedo hacer profesional, ¿verdad? Pero cuando llega alguien como James Gunn, claro, ese es otro nivel, ¿verdad? Es algo, es algo grande. Y ojalá que no sea el último proyecto que trabajamos juntos. Quiero preguntarte por el tema de la representación y el orgullo que se siente estar, ser la cuota del aredo en esta película. Mire, se siente muy bonito porque la gente se siente representada, ¿verdad? Cuando ellos me dicen a mí que, oye, qué padre, ¿verdad? Qué padre. Y ver que ellos se sienten orgullosos, eso es lo bonito para mí, ¿verdad? O sea, yo hasta se oye un poco mal, pero yo lo estoy haciendo porque me encanta a mí, ¿verdad? Yo nunca pensé que yo sería alguien que alguien me mire y me diga, oye, gracias por hacer esto, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo porque es algo que me gusta a mí. Pero cuando oigo a mi familia, a mis amigos, gente que me conozco y me mandan mensajes y me dicen, gracias, o me siento tan orgulloso de ver a alguien como tú en la pantalla. Se siente bonito, es algo especial, es algo muy especial. Es algo muy especial para todos nosotros los latinos, debo decir. Ojalá que lo podríamos seguir haciendo, ¿me entienden? Pero gracias a usted también por la oportunidad de sacar el nombre de esta entrevista, ¿verdad? Seguir adelante con todo, porque así le seguimos, ¿verdad? Uno con otro se ayudan y salimos adelante. Julio, entre todos, contando nuestras historias detrás, frente a cámaras, así es como hacemos nuestra voz notoria. Y teniendo gente como tú, es que estamos siendo representados en el séptimo arte. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente por tu tiempo, que estés muy bien. Gracias. Gracias.